Estamos aquí en Chica al Día, en el momento en el que los astros nos revelan los secretos conectados con el único, el inimitable, el señor Gustavo Rodríguez, nuestro vidente. Gustavo, Gustavo, hay muchas cosas que tenemos que hablar, la gente está como loca haciendo preguntas, pero tenemos que comenzar con lo inevitable, pues, y es que ya se acercan las elecciones, esto no lo para nadie, la emoción en la calle es muchísima y hay otros que le dicen, ¿cómo es que le dicen? Jaule pájaro, porque están como sus hitos abajo. Este, ¿usted qué dice? ¿Cómo ven las cartas este 28 y lo que viene después del domingo? Buenas tardes, Gaby, ya estoy listo con cartas en mano, me trae estas cartas que son candela, ya tú sabes, esas son las chismosas, tenemos todas esas revelaciones y esa gente exactamente están como jaule pájaro, está más chorreo que jaule pájaro, como dicen por ahí, más manchado, la gente entendió, el que entendió, entendió. No sé, estoy listo, no sé por dónde quieres empezar porque te traigo unos tubas. Suelte, suelte. Bueno, yo te voy a dejar que me haga la primera pregunta, ¿por qué quieres empezar? ¿Por padrino, por el hijo de Maduro, por Maduro, por quién? Bueno, vamos, la gente nos está preguntando por cómo ves precisamente el domingo, el domingo, cómo ves el domingo, cómo crees que según tus cartas que se va a desarrollar la jornada y qué va a pasar el lunes. Ajá, mira, se me caerán hasta las cartas, el tiro. Rey de copas, la carta en este caso del 9 de paz, la carta de la muerte, hay una situación acá que se sale de control con respecto al tema electoral. Las personas van a salir de forma masiva a estar votando y esto va a estar generando cierto descontrol, desastre, intimidación, angustia, estrés, ansiedad en el señor Nicolás Maduro, en la señora Silvia, en los hermanos Rodríguez y en el señor Diosdado. Ellos piensan que con sacar a los colectivos como hicieron en Zulia, que estaban encapuchados, van a venir a milanar a las personas, a eso, qué bueno que ellos se van a ir. Y la gente está resteada. El pueblo ya está cansado, hay una posición sólida, como dicen por allí, como decía la difunta, ¿cómo que dicen? Una tendencia irreversible. Sí, señor, tendencia irreversible. La gente pone aquí en el chat, el mundo gana 80% tendencia irreversible, dice María Corina el uno por mil. Ay, Dios mío, tendencia irreversible. Así es, por más que ellos están obligando a las personas, en este caso los funcionarios públicos, los ministerios y fundaciones y todo lo que comprende el gobierno, ese uno por diez no ha llegado, ese uno por diez lo están haciendo como dice, bueno, vamos a anotar una gente allí con unos números, tú sabes, ajá. Y resulta que todas esas personas son fantasmas, como dicen por allí, para taparle al tema del régimen y a estos, digamos, funcionarios que están obligando para tapar, como dice, las muestras o las señas. Lo cierto del caso es que, ay, ahí vienen cosas buenas, vienen cosas buenas porque el pueblo no se va a quedar de horas expulsado. Aquí hay una transformación severa en el sentido de que el pueblo, el pueblo es la respuesta. Aquí salir a votar es la mayor parte y lo más contundente, la carta del sumo sacerdote, el colgado, la carta en este caso del ocho de copas. Ellos piensan que van a venir a amedrentar, que van a venir a señalar y la posición está en que se le van a caer todos los planes que tienen establecidos. Andan asustados porque están lanzando para atrás una cantidad de expresidentes porque quieren hacer el fraude como es lugar. Pero yo siempre lo he dicho, el acta de cada uno de los colegios o centros educativos va a matar el fraude. Así que tenemos que estar muy pendientes, mi gente, y a cuidar los votos. Bueno, muy pendientes. Mira, aquí hay varias preguntas de muchas cositas, pero les voy a leer. Aquí hay gente que dice que, por favor, no vayan a votar con los colores de la oposición. Evitemos los problemas, mi gente. Ya sabemos cómo está la situación. Evitémonos banderas, evitemos cosas porque ellos lo pueden tomar como proselitismo político y le pueden, por cualquier excusa, quitar su derecho al voto. No le demos excusas, no le demos algo para que nos priven de nuestro derecho. Por otro lado, está diciendo, dile a la gente, Gabriela, que se busque en el CNE porque están haciendo cambios. Pendiente, mi gente, todos los días, mosca. Búsquense en el registro electoral, no queremos sorpresas. Y si llega a tener sorpresa, inmediatamente, tómele una foto, denúncelo y taguenos, que nosotros lo haremos visible. Mira, aquí la gente está que dice, pregúntale a Gustavo qué va a pasar con las declaraciones de Padrino López. ¿Qué pasa con Padrino López? Bueno, que eso está candela, eso está ahí tú, tú. Pero, ¿qué dicen las cartas? Porque esas vinieron, mira, afiladitas y chismosas. Yo quiero saber, porque ya yo dije lo mío, Gabriela. No sé. Agarren y todo. Mira, te pillan agua con azúcar porque lo que viene es candela y julepe, como eso es por ahí. Tres de copas, tres de espada, la carta del cuatro de los maduros están en una posición de que confían plenamente y con sus ojos cerrados en Padrino López. La diferencia está en que Padrino ya quiere soltar, como dice, el parco, ya quiere zafarse de la situación de lo que se está presentando en Venezuela y por eso es que está reculando con respecto a la posición de las Fuerzas Armadas Nacionales, donde hoy hacen, como dice, el inicio, digámoslo así. O le dan play al tema de Plan República para salir los militares, las tarquetas, no sé qué, todo el cuento y la película. Lo cierto es que el señor está reculando, el señor se está dando cuenta de que no tienen gente, el señor se está dando cuenta de que el pueblo no se va a quedar de brazos cruzados pese a que él apoya las barras basadas, uno, los motos piruetas y dos, los cubanos que ellos trajeron con el propósito de venir a amedrentar y de venir a enseñarse con el pueblo. Y la gente no se va a quedar de brazos cruzados y nadie está llamando a una situación que se va a presentar un golpe de estado, una cosa, que la gente va a salir con armas, nada de eso, porque el pueblo no tiene las armas, las armas las tienen ellos. Y los cubanos se van a estar reconociendo, yo se los dije, tanto en las filas para esperar el momento de la votación, como los que van a estar uniformados, que no van a emitir ningún comentario, porque se sabe que si se le sale oye mi niño, ya tú sabes que por ahí viene la cosa. Mira, aquí hay muchísimas, aquí hay muchísimas cosas, están preguntando que Jorge Arreaza está muy flaco, varias personas están preguntando qué pasa con Jorge Arreaza, qué pasa con Jorge Arreaza, ¿qué dicen tus cartas? Pancho, ¿tú viste que agitó usted la señora? Mira, por cierto, por cierto, porque mi cuerpito no es escaparate, aquí la gente está diciendo que vieron tu programa de ayer, que esto está espectacular, Viva Venezuela Libre, gracias Gustavo por tu país, eso está caliente en las redes ahorita, pero en este momento nos ocupa el señor Arreaza. El señor Arreaza, tú sabes que lo dejaron, como dice, por fuera sin pena ni clor y también lo mandaron como padrino protector y no sé qué por allá, o sea, que le den un cargo allí como para que no llore, la carta del 9 de basto, la carta en este caso del ermitaño y el colgado, sí, él está en una situación de intranquilidad y desespero porque quiere, como dice, montarse, apropiarse, estar allí como esos candidatos que salen, como dice, al armecate, como el Brito y el Escarri y toda esa gente, y el Ceballo y todos los que participaron en el supuesto, ¿cómo le podemos decir? Cuando hicieron la situación de la reunión de que ellos aceptaron supuestamente los resultados, bueno, Arreaza y muchísimos de los que están dentro de las filas del régimen están apostando por soltar a Maduro en este caso y ellos seguirse acoderando de Venezuela, pero les va a salir un tiro por la culata porque ya se sabe que Maduro quiere desaparecer todo lo que esté vinculado con Chávez. Mira, este, aquí, la gente está, bueno, hay gente que está diciendo que cuidado pendiente porque probablemente exija, no sé para qué, pero ajá, pendiente por ahí, por si acaso, si le quedan mascarillas, dicen que podrían estar pidiendo mascarillas para ir a votar. Bueno, muchachos, lo que va a pasar, Gaby, es así, lo que va a pasar, es que no se va a llegar a evitar el derecho. Exacto, para que después no vayan a decir que este entró con un poto de vinagre, una cosa, un centro electoral que iba a agredir a alguien allí que le iba a echar el vinagre a la mano, o sea, es que ellos inventan cualquier locura. Ajá. El tema de los colectivos que, así como salieron uniformados porque fueron mandados por un ex-gobernador, ¿sabes? que es muy aliado de los lados, ¿verdad?, para generar indivision, esto lo vamos a ver de forma consecuente en los centros electorales, ellos van a estar rondando, rodeando, buscando en la medida posible generar cualquier tipo de inestabilidad provocando, por eso que usted tranquilo, usted firme, usted hable con la gente que está allí, con su mismo grupito familiar, con los vecinos, y usted no le presta atención a estos locos que van a estar dando vueltas, y esos mismos locos que están como en ese tapazo allí, se le dice loco a la persona que no tiene uso de su mente, de su cerebro y su razón, esas mismas personalidades al final de cuentos van a también a recular y se van a entregar para apoyar a la pareja guarida. Bueno, Gustavo, yo quería saber precisamente por qué se ha visto como una pequeña transformación de muchas personas que estaban normalmente asociadas al régimen y como que se ven con tonos de voz un poco más suaves, o ya no hablan con tanta firmeza, se ven como más pausados, incluso Tare William Saab estaba hablando y no se acordaba mucho de las palabras que quería utilizar, la cava también cuando llama a la gente, la llama en otro tono distinto, es un tono distinto, o sea, no están en la misma línea que antes veíamos por parte de todos estos personajes. ¿Qué está pasando en esas filas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se ven tan debilitados, al menos en la línea de comunicación? Están todos debilitados porque realmente ninguno logró abarcar a una gran cantidad de personas como para sorprender, supuestamente, al señor Nicolás Mago. Lo cierto del caso es que ni Delsi, ni Padrino, ni Diosdado, ni ninguno, 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 ninguno logró en ninguno de los estados poder decir, mira, llenaron. Y supuestamente en Cumaná, ¿verdad? Era porque estaban las filas de una cantidad de autobuses, camionetas, buces, estas, todo. Cinco de bastos, la carta en este caso del Mago, la carta del ermitaño, hay muchísimo descontrol en lo que respecta a Miraflores. Hay gritos para acá y para allá, hay momentos turbios que de otra manera se están presentando porque le están presionando para supuestamente jugar a los dos días. Pero ya saben que esa estrategia la tienen desintegrada, deshecha, no se logró el objetivo, en una situación sobrevenida, eso va a quedar con... O sea, a las personas, para ser más sinceros, aquí hay mucha gente del régimen que se va a voltear el 28. Este domingo mucha gente del régimen se voltea y ya sacaron a sus familiares. Ellos toman como un avión y se van, pero ya ellos lograron como un objetivo y sus cometidos que es sacar la plata que se llevaron y también a los familiares. Por eso es que ahorita tú ves que unos están, bueno, por lo menos estaré en Miraflores, o sea, estaba tal, 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 igual que Carvajalini, como tú hiciste en el lenguaje y el análisis. Ahora andan reculando en sus palabras porque quieren endulzar al pueblo diciendo que ellos son los de la paz y del amor, que ellos no son de la violencia porque quieren tapar el desafío del desastre que hizo Maduro cuando dijo que si él no ganaba iba a haber un derramamiento de sangre. Claro. Mira, aquí hay muchísimas cosas, este chat está caliente, la gente está preguntando que hace poquito Maduro hizo un en vivo que Delcy tenía la cara hinchada, será de tanto llorar. Mira, no sé, pero de eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Esto es Chica del Día y ya venimos. Gracias.